Nido, nido, nido Nido, 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 nido Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Tendamos las ramas Entre cada uno Formamos una tira ¡Qué trabajo tan chulo! Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy El alambre polado Hacemos un gancho Colgamos nuestro nido ¡Listo! ¡Qué encanto! Listo para colgar En puerta o pared Un nido de gorrión Hecho con placer Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Nido, nido, nido del gorrión Hecho con amor ¡Qué hermoso quedo! Vamos a crear Un nido especial Con círculos de plástico Y ramas del jardín Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Cortamos botellas Cinco círculos serán De diez centímetros ¡Qué lindo! Quedarán Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Cortamos con telas Cinco círculos serán De diez centímetros ¡Qué lindo! Quedarán Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Cortamos con tela Verde vegetal Pegamos con silicón ¡Qué bien nos va a quedar! Brumas y flores Aves también Decoramos todo Con arte y con amor Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Pegamos las ramas Entre cada uno Formamos una tira ¡Qué trabajo tan chulo! Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy El alame forrado Hacemos un gancho Colgamos nuestro nido Listo que encanto Listo para colgar En puerta o pared Un nido de gorrión Hecho con placer Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Nido, nido, nido del gorrión Hecho con amor ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso quedó! Borramos con tela Verde vegetal Pegamos con silicón ¡Qué bien! ¡Qué bien nos va a quedar! ¡Blu! Blumas y flores Aves también Decoramos todo Con arte y con amor Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Verde y bonito del gorrión Hecho con amor ¡Qué hermoso quedó! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a crear Un nido especial Con círculos de plástico Y ramas del jardín Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Cortamos botellas Cinco círculos serán De diez centímetros ¡Qué lindo quedará! Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Cortamos con tela Verde, vegetal Verde, vegetal Pegamos con silicón ¡Qué bien nos va a quedar! Blumas y flores Aves también Decoramos todo Con arte y con amor Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Pegamos las ramas Entre cada uno Formamos una tira ¡Qué trabajo tan chulo! Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy El alambre forrado Hacemos un gancho Colgamos nuestro nido ¡Listo! ¡Qué encanto! Esto para colgar En puerta o pared Un nido de gorrión Hecho con placer Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Nido, nido, nido del gorrión Hecho con amor ¡Qué hermoso quedó! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a crear un nido especial Con círculos de plástico y ramas del jardín Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Cortamos botellas Cinco círculos serán De diez centímetros Qué lindo quedarán Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Forramos botellas Verde vegetal Pegamos con silicón Qué bien nos va a quedar Plumas y flores A veces también Decoramos todo Con arte y con amor Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Verde y bonito Hacemos un gancho Hacemos un gancho Colgamos nuestro nido Listo, qué encanto Listo para colgar En puerta o pared Un nido de gorrión Hecho con placer Hecho con placer Nido, nido, nido del gorrión Verde y bonito Lo colgamos hoy Nido, nido, nido del gorrión Hecho con amor Qué hermoso quedó Hacemos un gancho El gancho Il no dejo Hacemos un gancho